Buenas noches camaradas, continúo este tercer podcast sobre el debate que generó Santiago Rabanito de Armesilla con Roberto Vaquero, acusándolo de prácticamente un proimperialista Yankee al atacar correctamente desde el punto de vista marxista, definiendo a China no como un país socialista, sino como un país imperialista que es lo que es, un país que está disputando la hegemonía, que prácticamente ya están reconociendo que pasó como superpotencia Estados Unidos en el aspecto económico, si bien en otros aspectos como el militar todavía está rezagada a pesar de que ya el gasto militar chino es un tercio, un tercio del multimillonario gasto militar de Estados Unidos El señor, repito, el señor Armesilla lo acusa prácticamente proimperialista al señor Vaquero porque sigue la agenda Yankee al calificar correctamente a China como un país imperialista Defendemos la postura de Vaquero No estamos de acuerdo para nada en la acusación Gravísima acusación que realiza Armesilla totalmente fuera de lugar Más aún en el caso de Vaquero, ya que adopta esta posición correctamente, repito, desde el punto de vista marxista Pero ahora tenemos que ir un paso más en detalle Con respecto a una cuestión tan importante como es el papel o el rol que juega El presidente Xi Jinping y la burocracia civil militar china Que si bien predomina el aspecto reaccionario Contra revolucionario, es decir, actúa contra la revolución socialista mundial Ya que quiere imponer su capitalismo, sus empresas, sus monopolios en el mundo En primer lugar, como decía en el podcast anterior Debemos diferenciar algo que Roberto Vaquero no realiza Entre el carácter militarista del imperialismo yanqui Y el carácter no militarista en general del imperialismo chino Los yanquis, desde 1995, es decir, finales del siglo XX Comenzaron una campaña militar en extenso Que su último capítulo fue la guerra de Siria En la cual perdieron Pero intervinieron multitud de países Para apoderarse de los recursos humanos Derrocar gobiernos que mantienen un cierto margen de autonomía nacional Países del tercer mundo, lo que se conoce como semicoloniales Y, bueno, practica un salvaje bloqueo contra Cuba Venezuela, etc. Confiscándole los recursos financieros que tiene, por ejemplo El gobierno de Nicolás Maduro, etc. Intentando asesinarlo, tanto a Fidel Castro como a Maduro Bueno, cantidad de actos terroristas Bueno, China no hace eso Y Roberto Vaquero no lo especifica Además de que China no hace eso Tiene incluso un rol activo y progresista En el sentido de apoyar a estos países Como Cuba, Venezuela, Nicaragua Que mantienen una posición antiimperialista Consecuente yanqui Los apoya Lógicamente que para preservar sus intereses No olvidemos que está Objetivamente está enfrentada al imperialismo yanqui Por el reparto del mundo, como decía al principio Pero, sin embargo, tampoco podemos negar Que esa posición de apoyo Económica, política, financiera Que realiza China Tiene un papel progresista Es un papel Que refuerza La independencia de estos gobiernos También, por ejemplo, en el caso de Argentina Cuando coopera, nos ayuda económicamente Con créditos o facilidades Por ejemplo, cuando Luego de un accidente muy importante acá Por el cual murieron más de 150 personas El gobierno de Cristina Kirchner Decide la compra de material ferroviario Y China Obviamente para favorecer a sus empresas Pero efectivamente, digamos Sin la financiación china No podríamos contar con Esos medios de transporte Que minimizan La posibilidad de otra tragedia Es decir, favorece Concretamente El nivel de vida de las masas Bueno No llega a ese nivel de detalle La posición de Roberto Vaquero Porque Roberto Vaquero No logra aplicar La dialéctica materialista En el caso de China Los marxistas Vemos Es decir, no nos extraña Que En el caso del imperialismo chino Haya acciones Progresistas Acciones que favorezcan El desarrollo de la revolución socialista mundial Y Acciones Reaccionarias Es decir, que vayan en contra De la revolución socialista mundial Como por ejemplo Cuando China Refuerza su aparato militar Con el objetivo de Enfrentarse Directamente al imperialismo yanqui O cuando Favorece sus monopolios En la disputa económica Con el imperialismo yanqui ¿No? Y Y el día de mañana Si hay un enfrentamiento abierto Militar Por ejemplo Que aparentemente Podría ser La lucha por Taiwán O lo que sea Los marxistas Debemos tener La actitud Correcta Que fue la que tuvo En su momento Lenin Con respecto al enfrentamiento Anglo-francés Con el bloque Alemán Austríaco Lenin explicaba A los socialpatriotas Rusos Que decían Debemos estar Con las democracias Anglo-francesas Porque La democracia Las democracias Es un sistema Superior A la monarquía Del kaiser Alemán Esa posición Parecía ser Correcta Pero Lenin La aclaró Diciendo No Acá Son dos bandidos Que se disputan En el mundo En este caso Fíjense Una situación Análoga Muy similar El imperialismo yanqui Con su sistema Y sus aliados Es decir Sistema De democracia Aparenta ser Inferior En este caso En la primera guerra mundial Aparentaba ser superior A las monarquías Alemanas Y austríacas En este caso El sistema Socialista Entre comillas Chino Aparenta ser superior Al sistema De la democracia Yanqui Pero Eso no es lo que Digamos No todo lo que Reluce es oro Como dice el dicho Y el socialismo Chino Es un socialismo Entre comillas Con lo cual No hay tal superioridad De un sistema Al otro Sino simplemente Otra vez El enfrentamiento De dos bandidos Y la posición Correcta del máximo Sería no estar Con ninguno de los dos Abajo la guerra Y por la Revolución Nacional Para Obtener la paz Y la salida De la guerra En caso que el país Bueno Le toque participar Digamos La burguesía nacional De ese país Decida participar En la guerra En cualquiera De los dos bandos Que lo desee Que lo desee Gracias por ver el video.